Otra vez probando una A ver como va A esperar que venga... Año Se esta poniendo su... Ah, ya me anuché No me gusta escucharme Bueno, hoy empezó la cuarentena oficialmente acá Que voy con esto de aquí ¿Por qué digo que estas personas le vendieron... Ups, soy el YouTube ¿Dónde está esta niña? Chachachacha ¿Escucha? Sí Hola Ah, acá vamos A ver como anda Bueno, mi OVC todavía está... Tranquilo Encima me estoy mirando, ¿no? Un poli-latencia Ya está ya Está el número Toda muerte posee honor Y con el honor Viene la redención No Escucho truenos Va a llover, va a llover No, no, si No, que si me estoy entrando Ni siquiera te... Que siquiera te estoy mirando Jajaja Ni gracia Ni gracia Ni gracia No estoy abatido Ah, me quedé solo con el... Tunjicillos Mira lo que no se puede ver Hola Y... Movimientos negativos Ah... Saludos Ah... Y... Puta... Ahí, ay... A cambiar de juego Ah, una puede jugar con el... No, no puede jugar con el... Vamos o no? Golpe de Meteoro No me falta vengarme del otro Eps Cuidado y no Se le sae el muñeco No pues mi figura que tenía en la computadora ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Ya empezamos. Ya empezamos con las indiretas. Como habré sentido. Ah, yendo. Nada personal, son solo mis reglas. No tengo prisa. No tengo prisa. No tengo prisa. No tengo prisa. Enemigos. Escribe Daniel. ¿Qué es la Daniel? ¿Por qué me estará llamando? La cacería comienza. Quiere que le des vacunas, seguro. Ay, Daniel. Nada, nada. Ya casi me ha puesto su caliente. No sabe ni cómo conectarlo. Cinco. La juventud de ahora. La juventud de ahora. Ya no sabe cómo conectarlo. Ay, la juventud de ahora. La juventud de ahora. Hay una Guido. Ya la mataron a nuestra Guido. Bajo. el de aquí... Ay, mira. Viene una, la juventud. Viene una. Viene una, por ahí. Un colado. ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué? ¿Te murió Shancho? ¡Sancho, sí! Estaba muy adentro. ¡Una, por favor! ¡No! Voy a tener que cambiarlo. ¡No te metas con la original! ¿Murió Lala? ¡No, perdón! ¡Bleglo! ¡Gañan! ¡Gañan! ¡Señala después! ¡Estoy curando! ¡Estoy curando! ¡Todos están muriendo! ¡Se puede! ¡Prioridades! 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 ¡Estoy hacia atrás! 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 ¡No jodamos! ¿Qué? ¡Ah! ¡Me está dando la Franco! ¡Pero muévete! ¡Muévete! ¡No! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Se murió la otra Franco! ¡Estoy hacia atrás! ¡Sol! ¡Ay! ¡Sol! ¡Muévete! ¡Ay! 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 ¡Me mato la! No, estamos muertos. Me mató la Franco. La Franco está matando. Ya me morí. Me voy a tener que cambiar. Vamos, 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 vamos. Vamos con Chango. ¡Me estoy sobrecargando! ¡Sí! Después te ayudo, yo he cambiado de movimiento. ¡Saludos! ¡Gran potencial! ¡Suscríbete! Ya está suyo, está bien. No, no lo aguanté. Me hubieras aguantado un segundo giro. No, sí te señalé, volé. Pero me vieron volando. No, es que tienes que volar un poco más rápido. O sea, Polito se ve llegar hacia mí. Sin mucho problema. Estoy llegando. Ya, estoy llegando. ¡Cuidado! 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 Ya se fue uno. Ok. No sé, se nos fue uno. Ah, iba a cambiar a healing, ¿no? Te iba a apoyar un poquito. Hola, Slaving. La verdad. Torpeor está listo para la mamá. Esta es la primera que estamos jugando, así que estamos... ...friecitos. Digo nomás. Ayuda el Gain. Me mató la... ¿Qué? La 3 se me mató. Me mató. Ahí estamos. Es de la primera partida, así que estamos... ...un poquito banquitos. Como que estamos caminando con media piona. No, a Ocades. Es que... ...en... ...la Quick Plays, no sé. Se está demorando hoy bastante. En las Ocades, bueno, parece... ...de todo, de todo. No, no, no. El Gain. 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 Ah, tengo. Ay, carajo. Ay, carajo. Ay, estaba coyerendo por el rey, pero no. Si. Agarró la Wido. La Wido volándome, la. Atento. Esto cómo está. Bueno, está Wido. Si. Esco, yo he escuchado con un cajón delante de soldó. Nuestra Mei debería ponerle un muro a la Wido. No, la Mei puede mandarle, el problema es que el Gainhaw para muy atras No le dan a esta Widow, ni la matan Lo pelotan Cuérame Creo que ya esta Widow No empaota, no empaota Saldaba atras No te curan, no te curan, no te curan La vida esta complicada No te curan No te curan No me curan No me curan Eso es tan desfastiado a la otra vez Voy a reír, voy a reír Ven, bonito Carajo, me he matado a mi ¿Por qué rejas a ese cuadrito? No te quedes parado No, 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 no te sabes eso No, no, yo me voy Estoy retrocediendo, Tania Ya se nos fue el reyja ¿Se nos fue? Reyja sigue esperanzas Cuíralo, cuíralo Cuidado con la triste, eh Tengo una brilliga a mi costado No, no ponle unير Digo quedale José le puso coke moret Sí, entonces ¡C מה nos pañe! La gente le puso SU potable El ritmo No llego, Tania. Ay, qué desesperación. Es el golpe que está apretando. Tengo en la manía de apretar este botón. No se puede creer. Ay, bueno, está bien la primera partida, pero no. Para comenzar y poder ser feo. No, nos han pegado feo. Fíjate también, ese guenjo también. Tú, Slevin, ¿juegas solo? Ahí salió un gallito. No, no estoy... un poco foco. Mucho le da la garganta. Ay, Tania, ¿qué pasó, Tania? ¿Qué pasó, Tania? ¿Por qué? Mucho le da la garganta, fue. Cuando fuera, la garganta fue. Móneme la cabeza. Hacemos un poco de esto. No me da la garganta. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. Selecciona tu nuevo No te vas a niar Ya como era ya No se por lo demás No se, venga acá ya sabes que sacan Toto Todo lo que se ve Si tenemos Son solo mis reglas Igual hay un equipo de 4 con nosotros Cállate detrás de mí Tenemos siempre a salvo Gracias, pero ya tengo un guardaespaldas No cambia porque creo que quería la muera Enemigos a 30 segundos No, está con la niña ¿Qué tal? Decidiendo un poquito No me da ¿Puedo? No me da No me da No me duro Ok, ya hay Muy apreciado Ya me encargo ¡Fuera! 5, 4, 3, 2, 1... Se aproximan enemigos. ¡Aprende la atención de su salud! ¡Yañenme si necesitan ayuda! Sí, dos malos. Atentos. Pasaron dos a la derecha, ¿eh? Atrás, atrás viene atrás tuyo, también. Tiene atrás tuyo. ¡Ya! ¡Ay! ¡Te arrebió, te arrebió! ¡Que nos muere el Ana! ¡Ya se murió, ya! ¿Estás ahí? ¡Sí! ¿Qué? ¿Me ves en mi posición, no? ¿Te dolió? ¿Tania después viene? ¡Ya ahí ves, te curan, te curan, te curan! ¡Tania, Tania! ¡Sí! ¡Ay, carrapeate! ¡Bueno, pero es que todos se mueren! ¡Pero, equipo! ¿Me dolió? ¿Me dolió? ¡Te dolió a Tania! ¡Ay, no aguanté! ¡Ay, no aguanté! Sí, ya lo vi, ya lo vi! ¿Qué haces? Bueno. Ya cayó un ataque contigo. ¡Ay, aguantaré con la Maze! Beta, si, la verdad es que el plan de la 1 La Lucha no me la recubre No, 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 no Ay, el ratito No, 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 no ¿Verdad? ¿Notas la disparuelta? Estaba en la vid ¿Por qué todos se van juntos? ¿Por qué todos se están juntos? Yo estaba a la derecha ¿Por qué todos tenían sus especiales y no sé qué pasó? No sé, no los tiraron ¿Quieres que te ayude a curar? No ¿Por qué? Estaba bien, uno de los escalados se murió Estaba curando todo, pero el estrés en el momento y no sé si le hubiera tirado su granada y eso se hubiera salvado Es que yo soy mafia, pero no puedo estar curando Estaba curada así ¡Chic, chic, chic, chic! Curaba cada rato cada uno porque no puedo curar todos a la vez, pues... Si nada, igual son muy bien Si lo que hubiéramos aguantado Ya no sé de qué juego La muerte camina entre ustedes ¿Cómo? Con Gabrielito Digo, ah A esto le llamas bien Puro defensa Te voy a ayudar con la... Pueda con sigma Pueda con sigma Pueda con sigma No sé usarlo bien Pero por eso, mueva, que aprendes a jugar con sigma Porque no puedo... 5, 4, 3 Necesito que me estén curando porque me pongo chillado también Pero... Pero por eso, pues... Con sigma yo cuando puedo... Con... Bueno, cuando puedo comer... Sí, sigma... Ya... Aguantamos bastante Hay un mono Mono en el punto Si, si, si Rata, 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 rata Estoy acá en el punto Calor 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 Pero si fuiste Tienes que irte a la caja No hay que irte a la caja Mira, mira, mira Mira, mira Tienes que irte a la caja Tranquilo, tranquilo Aquí estamos bien El par está atrás todavía Si, no pasa nada Ni chica No hay que irte a la caja Oye No sé, nosotros estamos adentro haciendo healings y los DPS para acá afuera, haciendo algo. Yo no creo que lo hagan. Que lleguen acá. Un grito, un grito, fue un grito de macho. No sé si cambio. Yo sé que falta healings, pero... Pero si cambio, te dejo healings. Cambia nomás. Yo si aguanto. Si aguanto y que todos se quedan en medio. Si, que todos se quedan en medio. Hay que matar a la Tracer también. Vale la pena luchar por nuestro mundo. Que hay, que hay. Ay. Caracho. No sé. No sé. No sé. No sé. Estás en medio yo con el mono. Muevete a la derecha. Ya, ya. No, pero que estabas con la pelotita. Ay, estoy orando. ¿Sí? ¿Qué? No puedo servir Pero voy a ver si cambio ¿Qué vas a cambiar? Cambio así, para aguantarte Si estás con me y aguantas bastante Si ya se, pero el problema es que si te mantienes al cambio Si te mantienes al cambio, me distraigo No puedo hacer nada Tienes que estar a una distancia Decente para que No estés pensando No, ya le voy a pagar un hit No, el problema es que no No sé Muchas cosas Se puede hacer Que falta otro healing Y estos de aquí no Normalmente saben jugar el PS Pero no saben jugar otras cosas No puedo, no mejorarlo El problema de estos, estos, estos De aquí no cambian Ya cambio, ya cambio ¿A qué cambio? Uno nomás Ash No sé si podrás hacerlo con... ¿Cómo va a estar con Ash? La única problema es que han cambiado Uno Un tanque necesitamos Uno solamente Un solo tanque Pelota atrás Tania 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 Venga acá Me distrae, me distrae Retroceo y me distrae Avanza donde estoy yo Mira tu pantalla Tania Mira tu pantalla Tania 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 Bende Ve, ven, pasa y anda Ven Tania Otra Vamos atrás Ven acá Ayúdenes Sí sí, sí sí, ya lo coges Al punto Al punto Espalda a la pared Espalda a la pared Espalda a la pared Aquí, mira. No estoy parado Acá Acá Queda atacada conmigo Ay espérate que la Fara me esta mirando Pero aqui no me da, yo estoy aqui parado sin hacer nada Aqui no me da Queda atacada Yo entiendo la idea Tania No entiendo la idea No lo has gastado Se colo contigo Que mal Yo te dije parate aca 10 segundos explicandote Parate aca y no te parabas Mientras que estabas peleando con la Fara Parate donde estoy yo y no te disparaba La Fara para nada, yo estaba quieto y feliz Pero no me disparan Parate aca donde estoy yo Deja que se me da un bajoso Ellos tienen que ponerse a disposicion de De tus dados Entiendes? Y1 ¡Cállte por este es un Quedó Llega Ciencio No No Ciencio No No Ciencio Tencio Tiencio Tiencio Llega Llega Even No, 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 no. Ahí está el batrito en tu lado. Y ahí solo hace la media. La unidad te espera. Suscríbete. Te espalé. Ah, está bien. Ahí se fue uno. Que ha hecho. Vamos. ¡Ugh! Debo reflexionar sobre eso. Esto te restaurará. Vete atrás, vete atrás. Restauración en proceso. No. ¡Retripe! ¡Vete atrás! ¡No! ¡No! ¡Hasta allí! ¡Mira también, Contreras, no! ¡Contreras, no! ¡Eres, no! ¡Eres, no! ¡Entreras, no! No me das cuenta. Sí! ¡És no podría ponerme ahí! pero si yo estaba parado ahí estaba tomando un café hay parado nadie me pegaba nadie me apuntaba pero 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 en que te está pegando y en que no te pegue la decisión es obvio que no te pegue estaba yo paradito que me tiene que decir que encontré esta Llegando al Chateau D'Arc Eso no es ni unidad, le está mal la cabeza de Daniel ¿Qué pasó? Has tomado la delantera Ventaja perdida Has tomado la delantera Llegando a Torrey Young Preparate Me hacen que negar a Torrey Ay, qué horror ¿Por qué, Johan? Porque aquí, amigo Daniel, no sabe ni cómo poner un momentito cable a un Gouter La pregunta es, ¿tiene cable? Sí, tiene cable, pero no es el cable de internet, del móvil No sé Si me estás mirando, me estás haciendo que negro, madre Ese único espectador que tenga debe ser Daniel Debe ser Daniel ¿Quién? No sé, estoy estudiando nomás No, la justicia no se servirá sola Hay simetra ¿Puedo pasar? Capaces Supongo que era TP Tres Lo pongo Somos tres healings, qué bien Anda, yo puse Yo puse Yo puse antes de ser Vida No sé ¡Ven! ¿Pero con el chancho? ¡Vienen por allá! ¡Ven! ¡No tengo escudo! ¡No! ¡Gracias Ana! ¡Voy al punto! ¡Voy al punto! ¡Cuérame! ¡Cuérame! ¡Voy al punto! ¡Voy al punto! ¡Voy al punto! ¡Voy al punto! Tranquilo, tranquilo. ¿No vieron a alguien? ¡No! ¡Voy al punto! ¡Voy al punto! ¡Voy al punto! ¡Voy al punto! Ya se ve que ya tiene nada ¿Tambogante? ¿Conde? ¿Quieres un 3 nuevo, Yancho? Ah bueno, con 3 0 yo sí aguanto Porque el otro team está ahí Pero si, no está mal A 0 ¿Ella cambiada de peces? No, 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 sí está bien, sí está bien Muy bonito ahí No sé quién está la bronca, no sé quién es la merca No es bueno que los así Diga de manejar solución Diga de no ser Vengan a pelear con Lune ¡No se preocupan los otros! ¡No se preocupan los otros! ¡No se preocupan los otros! ¡No se preocupan los otros otros! ¡Mono! ¡Basta! ¡Mono, baja el l excellent! El mono está matando el... Cl interesante Madre también No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Venga aca, venga aca, venga aca Pero yo te iba asumiendo el golpe de... Yo también te iba hacia atrás tuyo Y luego se pegaron Y tú puedes delante mío y yo estaba atrás tuyo Pero que tú paraste delante mío sola Estaba yendo hacia atrás Y tú no te paraste para ponerte adelante ¿Qué quiere que coga? No pues adelántate hacia mí Porque yo estaba atrás tuyo ¿Qué quiere que sal? No puedo saltar Ay vale No por la derecha No puede encaminar No puede encaminar por Por lugar abierto Bueno Un segundo Vamos Nunca mueren Ponerte Ponerte Correte Eche el Lucio Enano está atrás ¿Avión enano murió? No se pero O sea, le estaba curando a él Mira, mira, mira Eeee Daño incrementado Objetivo A Estaba corriendo el soldado que estaba muriendo Nada, ahí estaba atraso, pero igual No, eso no estuvo bien ¿Va a cambiar el ganja? No sé, un poquito Vamos a la derecha Vamos a la derecha Vamos a la derecha No se preocupen amigos No se preocupen No se preocupen No se preocupen Si, lo vean No se preocupen 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 De la derecha No se preocupen Quiero que sin miedo Se preocupen Pero no es un caso Vamos a ir Si, estaba contigo, estaba atras todo el tiempo ¿Tienes? Si, mucho daño No hay que potenciarme de vez en cuando Ah, ya se, porque si te potencia te vas muy bien por el daño Potenciame que bajen 200 de vida y me cura de nuevo No me potencies hasta que esté lleno Potenciame y cura, potenciame y cura Es que no, tengo que hacer daño, no puedo hacer daño si es que... ¡Ay, carajo! No, estamos en la sombra ahí Es simetra Voy a cambiar, ya no me voy a vivir No, fuera y otra cosa No, no me voy a jugar, espéreme que no Es demasiado daño, es simetra Es que es grupano Es que... ¡Agrúpense aquí! Todos están yendo, ¿ves? Mira, el soldado, el soldado se va solo, el fan que está por allá ¡Aquí! ¡Agrúpense conmigo! ¡Mmm! ¡Ay! ¡Venga acá y vívelo, rápido, rápido! ¡Rápido, viven! ¡Venga! ¡Que venga, que venga! ¡Venga acá y ven acá! ¡Viva! 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 Atrás, yo vale la casita de corazón fuerte ¡Viva! ¡Viva! ¡P epsilon! No mueres nunca. No se preocupen amigos. No se preocupen amigos. No se preocupen. Nunca mueres. Me cuero con la... No. Estoy curando. Estoy curando. Ven conmigo. Tengo contigo. Tengo contigo. Tengo contigo. No, el rematado. Quédate ahí. Quédate ahí. No me iban a medio así. No. No. ¡Victoria! No, estoy jugando. Eso como si hubiera sido el baño. Estaba ajustando algo. Pero aquí es demasiado daño. Demasiado daño. Demasiado. Encima la cimetra. Feo. Estaba demasiado acá. ¡Muerte! 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 Buscando la música. Ya. No se ve. Ya. Ah, tu leicote. Si, ya está ahí. Qué complicado. No. No hay nada. No hay nada. Sorda. Sorda. Ya no, ya no hemos jugado de tanque, pienso. Me desespero de tanque, mucho daño a Sumo y... Y ya. A ver, aquí, 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 aquí. No sé cuánto se juega bien degüido. No. Describir tu trabajo como poco ético sería algo amable. ¡Suscríbete! ¿ klarte más? Estaría en el B. o! Estaría seguirle el B. Estaría seguirle el B. ¡No puedes testarkum! Ver Matthew Me muero, me doce Ya estoy, estoy lejos Cachos, ay me mataron No se que hizo el game Se fue por atras a pegar y lo mataron Tenemos un tanque, se vuelve un tanque troll Sale ahí Daniel El objetivo de hacer Que tenga la carga Esta es mi volumen Vamos a dejarte listo Oh yes Ponlo en mi cuenta No, 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 no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no No No, no No, no No, no No, no No, no No No, no No, no No, no No, no 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 Ah, muchas gracias por... El follow Muchas gracias, gracias por mirarme Ah, gracias por la compartida ¿Yo? Ah, pues... 2000 y tanto, pero este... No, tiempo jugado, tiempo jugado El competitivo ando más o menos Tiempo jugado no indico Indica mucho Tiene ulti range, ¿no? Ay, me voy Ay, me voy a mover Carajo Carajo No, gracias a Yale no por la compartida Es que me lo he comprado No sé, ¿quién me dice deja de hacer daño? Eh, cuantas, cuantas, sí Estoy haciendo... Estoy jurado No llego Me piso, me piso, me piso ¿Dónde está la moira? Es que se resuelve Ah, sí, ¿no? Ulti te copes Este carro es que tiro el... Curación y... Ay, quemé la cólera Ahí pide la pelotita curación Me he bajado Me he tirado Nadie puede esconder En compis estoy... Recién entrando diamantes Recién Normalmente siempre paro en platinos con la gente Y es porque no... No juego mucho compis También porque tampoco soy yo Uy, uy, que bueno Estoy jugando Jejejeje Entendido Acá, mi sorpreso Están discolos Sol能 Michel Obvio que no gua, por la cabeza Unido Mm ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, Rogue yourselves? Oh ¿De acuerdo ainde? Hear serves No sé, esto es un tutorial, ¿no? Está potenciada, está potenciada. Mira ese güey, mira cómo se da todo el volitón. Bueno, se me salió. Ah, voy a tomar altura. No me sigas, no me sigas. El gripe tiene ulti, ¿no? No sé por qué se viene por acá. No, güey, hija, tampoco. Todos se vienen para arriba. Todos se vienen para arriba. Todos por arriba. Yo quiero tirar mi ulti. Nada, viva. No voy a esconder sobre mí. No me mate el soldado. Va a tener que estar salvada encima. No me salió. No voy a cambiar. No, no. No voy a cambiar. Fui con esto. ¡Accionando los huelles! ¡Accionando los huelles! Están ahí, Tania ¡Poing! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No sé qué tiene! No sé que tenía el Wayne How ¡Aaah! ¡Mal de la cabeza! ¡Mal, mal, mal! ¿Por qué ponen y siempre? Siempre y cuando gana. ¿Cuando ganan? Porque cada rato pierden. Sí, yo sé, pero sí ganan su reporte. Yo me ganan una cajita. Ah, sí. Cada vez que reporte, te dan cajita. Así que reporte. Cuando es efectivo, te dan una caja. A veces tengo una caja. A veces no cuesta nada. Selecciona a tu EFA. Ah, monstruo. Este es el mismo Fantasy. Ay, este es el Fantasy. No, 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 no. Juega bien. Ay, no sé con qué juego. No sé qué tú decías. Que juega bien y porque es perdido. Juega más o menos. Más o menos. Ah! Ponen el estudo ahí. Ya me da miedo cuando una Mei me pone así. Siento que nos va a trolear. Tenemos que proteger todo lo que ha construido. Enemigos, a 30 segundos. Se restaurará el orden. Turuturututu. Turututututu. Bueno, supongo que lo que se debe cuidar. Como siempre. Ay, me encanta. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ahí está un healing, no? No, no, no. Había cambiado el healing. Tres, dos, uno. No. No, no. Ya queda друзado. No, va anelís. Ei, le voy a llevar por la batalla. Estoy basando fuego. Voy atrás, voy atrás, estoy curando ¿Hay algo atrás? No, no, no No dije que lleve atrás porque estaba esperando Mono, Mono, Mono Estoy yendo por nuestra lado Arriba, Arriba Arriba Que nada chabón Que nada, sali No hay nada Vamos, vamos, vamos a la base, se la base Yo hago con la Med Aca, aca Estoy curando a la Med Vuelve con el Mono Se me moleron Si, ¿no? No, no. No, no. No, no. No. No, no, no. Por ahí. Bueno, eso trae. Si, ya lo vié. No, no. No, no. ¡Está pegando! ¡Está pegando! ¡Está pegando! ¡Está pegando! ¡Está pegando! ¡Está pegando! ¡Está pegando cerca! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Por qué no me curaste? Una segunda oportunidad. Tania, ven conmigo. Ven conmigo. No llego, no llego. Ven para acá. Uy, quien me levantó. Y me mató. Estaba complicado. No hay stun. No hay stun. No hay nada que diga. Tengo que seguir esa área. No me queda otra también. Si pongo escudo, no voy a aguantar. En responsabilidad aguanto más. Protego más. Sería bueno que uno de nosotros... Ese mono es el problema, Tania. Y hacia ahora. Si pongo angustín... Arriba de nosotros hay algo, Giovanni. No sé qué avisaron. No pasa nada Eh no, te aviso nomás ¿Muero? ¿Dónde está por ahí? No sé por qué piensa que yo y la ley estamos haciendo ¿Que no va a ir el bug? Ponte encima del bug Encima del bug ponte Nadie puede encontrar Arriba el matriz Matidazo especial La de izquierda Rania por favor Esa es un anti, es un anti Ya sé que por ahí me bajan la vida y no sé No me señalan acá, ¿Pero? No, 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 no. Ay, que está cedida Ay, que está cedida Ay, que está cedida Si hay ulti Atrás tuyo, Giovanni Atrás tuyo, hay un soldado a la izquierda Estoy disparando al soldado, te cuero No, 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 no No, no Para eso los demás tienen que matar al soldado Ay, ¿quién llamó a una bruja? No, no, pero te decía porque no podía avanzar por eso, pero ir así así Ya lo sé, pero Yo no puedo avanzar, yo no puedo que lo sea Ay, pero si al menos está solo conmigo Estoy sobrecargando Y ahí Ah Venga, venga, venga Atos 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 están peleando, no sé quiénes están peleando ¿Tú tienes que apoyarme? ¿Dónde estás? Acá Acá, todos están muriendo, no sé quiénes están ¿Tienes que apoyarme? Ya voy, ya voy, ya voy Vente, ve No, 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 sigo Ven acá, escóndete Escóndete Y dejec señor Está sobrevirtiéndolo Vívela, vívela Oh, estás muy lejos Pongo escudo No, hay una Tengo que protegerse Tengo que largarse Más encima contra las puertas ¡Vamos! ¡Mira lo que puedo hacer! ¡Bomba, trato, trato, trato! ¡Salve al bomba! ¡Morris, Fernando! ¡Eso morir! ¡No! ¡Está bien matado igual! Se me olvidó apuntar la cabeza. No sé por qué apuntar los pies. Es un fetiche con los pies. No, que siempre apunto la cabeza, pero no ahí se me... Se me olvidó apuntar. Tengo que acordar, güey. Ah, me salió, ¿no? ¿Es humano? No, no me peguen. No, no me peguen. No, no me peguen. Producecececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececacececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececece Me sigue, me sigue, me sigue. NO NONONO Mira lo que no se puede ver. ¿Cuál le había hecho un gatito? Con la H. Ya se fueron dos. Nada personal, son solo mis reglas. No pasa solo. Ay no, tiene que cambiar. Me mareo, me mareo. No, me mareo. Cuando hago así me mareo. Enemigos a 30 seneros. Vamos a ver. ¿Qué son pesas ahí? No me están mirando, hay nadie, ¿no? Del faro. Sin miedo que hay un faro y un parquito ahí. Viene Giovanni. Ahí viene la merca. Ahí viene la merca. No me está tomando un respiro. Me ve feo. Debes tener cuidado con el teléfono. Debes tener cuidado con el teléfono. Debes tener cuidado con el teléfono. Oh, disparo chiquito. Solo muéstrame la dirección corriente. Reja hasta arriba. Sí, salió a la derecha. Está subiendo a serio. Algo. ¿Quién está solo? Estoy volando. Estoy volando, estoy volando. Estoy arriba. ¡Oh! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Estoy abajo, estoy abajo! ¡Estoy abajo, espérate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Entiendo la idea! ¡Oh! ¡Es la que! ¡Es la que votó! ¡Voy abajo ya! ¡Ah! ¡Ese R.I.P.E.R.I.P.E.R.I.P.E.L.T.O. ¡Ay! ¡Lo han matado! ¡Ay! ¡Como le salen! ¡Estoy arriba! ¡Sari a 3! ¡No le hizo bien el Macreto! ¡Sí! ¡Ese G.I.P.E.R.I.P.E.R.I.P.E.R.I.P.E.R.I.P.E.S. ¡Ah! ¡Ah! ¡Se nos murió! ¡Se nos murió! ¡No tenía vuelto! ¡Ah! ¡Lo tiró y lo mataron! ¡Está solo vuelto! ¡Bajado! ¡No! ¡Está conmigo! ¡No! ¡Está subida! ¡No! ¡Está subida! ¡No! ¡Está subida! ¡No! ¡Está subida! ¡Ven yo viva! ¡Aunque! ¡Lo vi otra vez! ¡Déjame la carga! ¡Está subida! ¡Tania! ¡Tania! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Me un día! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Nunca mueren! Oh, iba a dar las patitas. Ah, sí, está aún mejor. Sí. Está bueno no se sumar aquí. Justo lo jaló la piel. No, hay 64 daños. Quiero decir que sí está haciendo daños. Bienvenidos a Horvath. La justicia no se servirá solo. No. No, que... No. Bendito son las. Justo los tuneos les subí la cochinada esa de. No hay sin sub. Tenía sin sub. Ya me la debía. Ya me la debía. Mira, mira, mira como... No. Hay muchos pasos aquí. No. No, no. Pasos, pasos. ¿Qué estás esperando? Mucho mejor. Yo piré con el fiel hace tiempo. No, si es así, son las benditas sombras. Ya empezó esta niña. Párate para atacar. Selecciona a tu error. Seguí practicando combatir. No juego mucho, no me olvido porque estás jugando con Ana. Me olvido como te da bien las cosas. Está bien, está bien. Somos 13. Muy bien. Tres naipes. Muy bien. Y un healing. Tres naipes y un healing. Muy bien, muy bien. Vamos con una nueva puntuación raza. Hola. Hola. Hey. ¿Crees que fueres conmigo? Vamos a ver si no te aguantamos con el cambio ya. Abajo con un cenieta. Que sea. Tres naipes. Tres naipes. No te informa. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Comenzando ataque. Capturar. El objetivo A. El objetivo encontrado. El objetivo en llegar. El nuevo poder. Tres. 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 La pelota llega a curarme de ahí Sí, sí, yo sé, pero te moviste Pero la pelota tiene un área Sí, lo tiré, pero igual Tiene un área La pelota tiene un área Pegas al piso, cubre el área Sí, pero le cayó a la güiro No a ti Se puso en medio por la güiro Ven conmigo Ay, me mató a otra iguana Me mató a otra, está, está, es terrible ¿Qué? Nada, te estoy diciendo Me mató a ti Sí, sí, está bien, no te preocupes Nada, vamos a jugar con otra cosa Vamos a jugar con la güey Vale la pena No, esta fue la puesto en la E, abajo en el piso No más, yo que no tiene más No, iba a tirar y justo agarro este Ripper buen me agarro Ah, yo, ok No va a entrar, Tania No, iba a entrar, eh Estoy en el piso Justificado toc en el piso análisis el Tira mi ventana y no puedo Puedes cambiar de healing si es que nos vas a curar con Brotis Voy a tirar la ventana ya Es que en el día He curado, es un poquito también Ya sé que estás sola No te gustó esto, no? No te gustó esto, no? Vamos a comprar la toqueta, Tania No tengo este, no está ni ti O sea, va a cargar Cura, por favor ¿Qué estás tirando? ¿Qué estás tirando? ¿Qué estás tirando? Ay, qué gracia Ya te miedo, ya te miedo No, 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 no Está muy bien, Dish No, 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 no No, 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 no No, 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 no He morido Tal vez aguante Tal vez aguante Llega, llega, entra, Gami No, jogue, jogue Talmente falta la Moira Capturando el objetivo Quedan 60 segundos Segundos Ay, Moira de miedo Pero no la han matado a la Moira Qué papá No, no la han matado ¡Estaba sola! Pero no la han matado, güey Qué cosa quejada Me estaba curándolo Llegué a curándolo No hay ganas No hay ganas No hay ganas Múrate el camino No hay ganas ¡No! No hay ganas Sí, no ¿Quién? Cierre No hay ganas No hay ganas No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Marocado por el Dracón ¿Es que empezamos perdiendo? Ay si ¡Vamos! 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 ¡Qué horror! Estamos perdiendo Estamos en la mitad ¿Tenemos cimetros? No No Ay ese fantasi de nueve ¡Es un Dracani! ¡Eso no juega con Willow! Sí No sabe cómo entra Entrae con Willow Ay este K juega bien arriba No me importa si juega bien arriba No me importa si juega bien Allen El Dubulo en la pelota Hay una pelota Hay una pelota Puede ser que tumen ¡Vamos! 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 ¿Quién te tiró? Yo me tiré con ese chancho ¿Qué pasó? Nada Era ¿Te suicidaste? Todo el chancho Era donde tiraba uno o dos, solamente me tiró el chanchito Pero estuvo bien ¿Había una silvestre a mí? Sí, sí, yo estoy diciendo que hay una silvestre ¿Viene para acá? Yo le destruí la sorpresa a la silvestre ¿Qué pasó, chancho? ¡Está molido! ¡Arran, arran, arran! ¡Nas los puedes esconder! ¿Cancho a la derecha? ¡Cancho, sí! ¿Anda, no la vuelta, anda, no la vuelta? ¿Que, si? Sí, sigue, sigue, atrás tuyo Sí, sí, sigue, atrás tuyo Venga chancho No, no, no Chancho era broma Igual Aguantan 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 ¿Está vivo? No, se murieron Están matando a otra A la rata creo que están matando Se mete arriba Sí, 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 arriba arriba Disculpa, disculpa Quería matarme Ya, ya voy a dejar de sompe Voy a dejar de sompe Ayuda Shing, ayuda Shing Espera, ven conmigo y tiró un tetra mío Lo hubieras venido más atrás No te hubieras tirado Shing Ah, ya había tirado Faye para entrar No, pero no Espérate, no te desueltes hasta que entre Si ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué? No... Ah, ya me durmieron Pero... Me durmieron No voy a llegar así Bueno... Me metí en malas La balanza No, 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 atrás, atrás. No voy a entrar. ¿Qué? No, 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 no... ¿Dónde está yo? ¿Qué va a entrar? No, 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 no... Sí, 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 sí. ¡Súbate! ¡No tengo un futuro! ¡Me ataca! ¡Súbate! Complicado ya El que estaba jugando con el chancho Aún no Después ya un poquito ya menos ¿Qué le pasó yo? Sí, pero te recuerdo que empezamos perdiendo Sí, yo no sé No, no me acuerdo ¿Tú eres o no? ¿Hay dos curadores o una? No había dos ¿Estaba Lucio? Ahí se cambió ¿Qué tan parados? Bueno... ¿Estoy bien con Moira? ¿O este cambio de Mercy? Moira estoy bien, Moira estoy Me va a estar tirando ahí medio Sí, no sé cómo va a ser Espero que no tenga un par ¡Pelota! ¡Pelota! ¡Esperando! ¿Qué idea? Entra, entra, entra Sí, estoy entrando No sé por dónde viene ¡Acá, acá! ¡Arriba! ¡Pelota! ¡Pelota! Vale venir con TP, eh ¡Pelota atrás! Voy, voy ¡Voy! ¡Ah, estoy en la derecha! ¡Estoy en la derecha! ¡Oh! al lado me mató el chancho hay un TP Lanzo esto Tienen que tener cuidado con mi chancho Yo puedo entrar pero F*** 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 ¿Qué habla? Te mueres todo el tiempo Vamos a hacer un kill Está en medio que va a tirar la pelota Duración está en medio No puedo, no puedo Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ahí toca esto F*** Tranquilo, tranquilo Me amo Lo veo Te veo No, no 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 No pegues al chancho Pegan los que tienen menos días Los que tienen menos días, pastilla Otra No Tentar Tentando Espero que no 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 Ent Nederland No ¡Aa!! ¡Ah! ¡Ah! ¡Derecha, derecha! ¡Adrúbense conmigo! ¡Derecha, derecha! Deja de sobrecura a mi endo, eh No, no te curando ¡No! Me lo hizo, no me hicieron Me hizo ahí Ponto, punto, punto ¡No! ¡No! ¡Ay, me duermide! ¡Pero...! ¡Pero...! ¡Puede mi punto! ¡Así están chif! ¡Chif! ¡Geflejos también se le puedes... ¡Geflejos! ¡Falta reflejos! ¡Falta mucho reflejos! ¡Mucho reflejos están! ¡Lo reflejos! ¡Lo reflejos! ¡Lo reflejos! ¡No! ¡Para que te escabe! ¡Sí! ¡No! ¡Pero que había torretas también! ¡No! ¡No las torretas! ¡La torreta me mata pues! ¡Pero que no me digas! ¡Yo no me digas! ¡Yo estaba sola en el punto! ¡No! ¡Pero atrás había gente! ¡No había sido para atrás! ¡No había estado delante! ¡Tanqueando! ¡Atrás se va a comer y... ¡No! 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 ¿Pero? ¡No! ¡No! Movimientos discusuales, ¿no? No. ¿No? No voy a jugar EPS. Que está tan guiando. Ese espero cuando no... No, es solamente John Healing. No hay... ¡Arriba no hay quien está arriba! No sé quién es tuyo. ¡Ah! ¡No me he chieste! Entiendo la idea. Mei, no envejeciste en nada. ¿Cuál es tu secreto? Crestasis. Pero no lo recomendarías. Muy bien, muy bien. No vim que Rusia nunca repita los errores de este país. Ok, entonces voy con Hans. ¿Alto? Sí. Retirada. Toda muerte posee honor. Y con el honor viene la redención. Retirada. ¿Ale? Cinco, cuatro, tres, dos. Uno, se aproximan de nuevos. Detengan la cara. Tira en hondo. Ahora complicamos nuestros objetivos. El dragón es de fiel. ¡Hola! Debo redimirarme. ¡Ay, mono, mono! A ver, el teléfono. ¿Dónde está viva? No, hay uno. No puede nada. Está bajando. Mi poder se vuelve más fuerte. Cuidado, cuidado. Técco... Ahí hay un علo que hay una persona. Técco. Eso es una llama. No, 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 no. ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde parás Tania? ¡No entiendo! ¡Nunca veo que cures! ¡No sigas al mono! ¡Deja que se muera! ¿Entiendes? ¿Ya? Debo recuperar mi honor Te distraes con el mono No curas a los demás, me desespero, no me han pasado mucho así Te disraya demasiado Estoy acá por un televisor de 50 pulgas Es que Tania, es que de verdad te disraya No me, no me, no me, no me cures Tania Anda, ayúdanos a ellos Ay, me voy tomando pedo Tania, que por ahí me que te muero No voy a entrar, la media está moda La media está moda ¿Qué haces con Moira? Está bien con Medo Oh, está que me mataba Tienes que aprender a saltar Tienes que aprender a volar, ya te he dicho Volar te ayuda bastante ¡Con la media está moda! ¡Circuitos adaptativos activados! ¡Porque estoy en una E4 también! Tania, mirate a mí, ataca ¡Voy, por todo! ¡Voy, por todo! ¡Voy, por todo! ¿Dónde te la veo? ¿Dónde te la veo? ¿Dónde te la veo? Cuidado, cuidado, cuidado Este te voy a salvar ¡Mucho paso! ¡Makri atrás, Giovanni! Atrás está Makri Me muero Me muero ¡Makri! ¡Mucho paso! ¡Mucho paso! No pasa nada, tengo un Kimmy nomás ¿Chancho tiene ulti? ¡Ese está en Mufasa también! ¡Ese también tiene ulti, Makri! ¡Proteja al Chancho ya! ¡Mucho paso! ¡Mucho paso! ¡Mucho paso! ¡Te muero! ¡Mucho paso! ¡Mucho paso! ¡Mucho paso! ¡Mucho paso! ¡Te estaba tirando! ¡Te tiré mi pelosita! ¡Ah! ¡Toma esta enemiga neutralizada! No sé por qué cambió la serie. Aguanta. Ah, no. No aguanto ya. No voy a poder hacer nudo. ¿Por qué cambió? ¿Está sola? Ah, bueno, no está sola. Está mal. ¿Ok? Aguanta. ¿Por qué? Traté de salvar al mundo. Pero ya se salvó. Está vivo todavía. Ya moría el mundo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Están ahí los frances. No, Tania. Siempre lo... Siempre lo mismo. No te mueras con la puta corrido. Agáchate. 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 Yo voy. Me agacho. Me agacho, Tania. Me agacho. Tú no te agachas. Te quedas ahí. Ahí, eh. Se coro. ¿A quién le pegas? No puedo hacer mucho así. Fuera, por favor. Macri está viva. No puedo hacer muy fe. Se muere gratis. Tiene ulti el Macri. Hasta que quiere tirarlo y no. Ay. No llega. No ha cambiado. Te lo ayudo ya ha curado. Ah, no. Son 3 hit. Me estoy sobrecargando. Togueta, no? Togueta. No te mueras. No te mueras. Tranquila. No. Me muero porque porque están ahí. Están ahí tirándomelo. Evade. 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 La prenda evadío. Solamente evade. No, voy a prender el abarico de los dos. Me agacho. Otra vez. Tania no pelee, por favor. Que locura. No estoy peleando. Yo me morí porque estabas adelante de mío. Y estás peleando. No sé que le pegas a mi tipo. No le pegas a mi tipo. No le pegas a mi tipo. Pero es que a veces tengo que pelear porque me quedo sin gel. Pero es que a veces tengo que pelear porque me quedo sin gel. No. 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 No te mueras. No te mueras. No estoy quieta. No quieta. Muévete. Agacho. No te puedes agachar tirando el ulti. No te muero. No. No te mueras Tania. Sí. Te estoy jugando al mundo. Sí. Que a veces te mueres de nada. No. Ya sé que ya sé dónde están los acotilados. Me estoy cuidando de ellos. No te mueras Tania. Sí. Ay, muchas gracias. Qué gracia SMobile. No está todo. No está todo yo. Sí. No está todo yo. No está todo yo. No está todo yo ni soludo. icate. Seguimos a la playa de nuevo. No, no he estado. No, no he estado. No, no he estado. No he estado. No, no he estado. No, no. Qué dolor. Qué dolor. Me sigo muriendo. Ah, muchas gracias por la iguales Sí, nada más de nuevo Ah, bueno, la ganamos, estaba explicado Y que ahí va a estar mi amigo y quería ganar Querías ganarle, ¿qué haces? No, pero le dejaste una muñita porque no tenía pelota Porque si me movía de ahí, de donde estaba, me iba a matar Porque habían dos francos mirándome, a cada rato veía que salía y los veía Fíjate que me quedé ahí y estaba fuera a mí desde ahí Es la hora de ganar Le ganda esto a tu amigo Si eran 4 todavía eran, ¿no? Sí, ya están en 4, está con 4 Si no vale, ¿está transmitiendo? No, nada está transmitiendo Igual gracias Amado por el live stream Sí, muchas gracias, muchas gracias No sé cómo lo hicimos a los vecinos Que yo ni me decía, no muera, no muera Que tengo que presionarte Ya sé, pero yo también, yo sé dónde estaban los francos mirados Si no podía, porque cada vez se botella la cabecita Ya sé, pero cada vez se botella la cabecita Ya sé, pero cada vez se botella la cabecita Ya sé, pero cada vez se botella la cabecita Siempre estás ahí parada, moviéndote derecha y izquierda Pero no te agachas Tienes que agacharte también Te quito ¿Quién? 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 Ah, estamos pasando de nuevo Jajaja Tenemos parada con 3 ahora Creo que el otro pidió el teclado cuando perdió Ah... ¿Cuál está? Me siento potenciado ¿Y ahora? ¿Con qué juego? Ah, ya cogieron un Mei Ah... ¿Hay un Luciano? Ah bueno Entonces es Voico Voico o Laico Voico o Laico No vas a apoyar No... No... 3... 2... 1... No veo cómo eras No veo cómo eras Tuve, tuve, tuve ¿Cómo vas a esta niña? No, cómo eras Porque el otro va... Me cuesta va a coger Matriz Con Matriz Con ella me puedes tapar más plato ¿A la izquierda hay algo? Sí Sí 3 3 Sí 3 3 Está pegando Está low Está low Pégale, está low Sí, le estoy pegando por igual No le puedes pegar Sí Ya, pues se mueve mucho Ya sabía Se mueve mucho Se mueve mucho Te doy ánimos Te doy ánimos Mucho paso, ¿sabes? Deja Ah, ya lo maté Ahí, ahí Ahí lo maté Despegando Te estoy llenando Si le pegas Con poca vía no se va a meter A menos que sea demasiado Bueno ... ... ... ... ... ... Mami, Mami, te subes. Acá, delante tuyo, delante tuyo. Ah, ¿quién mató? ¿Quién lo mató? Alguien mató a nuestro Hanzo. Ya la matamos a Lash. Mira tu pantalla también, mira tu pantalla. Cuidado para atrás. Cuidado, soldado. Ya lo maté. Este otro es tuyo. Te tengo en la mira. ¡Alberto! ¡De cargando! ¡Rugina, de vuelos activamos! ¿También va a estar transmitiendo? No, no está transmitiendo él. Creo que ni siquiera es él, es otro Mufasa. A mí no lo tengo agregado, o si lo tenía. ¿Por qué te molesto? No, es otro Mufasa. Estoy cansado de esperar. O sea, lo está vacilando sin saber. Desconocidamente. Me va a repautar. Ya lo sé. ¿Por qué? Porque no lo conozco. Le digo, buena Mufaso, le digo. Buena Mufaso, me está perdiendo. Me va a repautar. Ya lo sé. Me ha ganado un buen juego ahí. O hace cachita. No decimos Mufasa que conocía. ¡Qué mal! ¡Qué mal, qué mal! Ustedes se llama Cristalín. Igualito. Jugado igual que él. Es extraño. Es curioso. Sí, pero yo lo tengo aquí. No está en línea. No me ha jugado en línea. No se puede decir, qué curioso. Que fuera lo mismo igual que él. Estoy a tu derecha. ¡Me estoy sobrecargando! A, me doblé. Me duelo el cuerpo. A, estoy cuidando. A ver, no tengo.. ¡Ay! Me duro mío, me duro mío. ¡Suscríbete al canal! Si se llevo el rayo Si me llevo Mori por la lava Ese es culpa mía Que nunca tomamos el punto Cuanta presión Estamos peleando todo el mundo Presión Estamos peleando por el punto Están arruinando la verdad Necesito recargar No 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 ¿A quién está curando? ¿A quién está curando? Me gasto la curación Oh, me reventaron Ah, me reventaron Aguantan como me ando No pasa mucho, todavía Se han matado 2 Deberíamos tener ventaja Hay que entrar ahí, hay que entrar ahí a las alias Pero con el Bakri, que te tunea ¡Suscríbete! 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 ¿Quién lo mató? No, Falta está vivo Ahorita se va a morir O sea, lejos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos ¿Me estás curando? Sí, sí, yo te estoy curando Ahí estoy No, me morí Vos no me mató, Ivani Te he curado, te he curado Buenas despair ¿Qué es esto? Pobrecito, les cayó todo Pobrecito ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, Javier! ¡Viene, Javier! ¿Estar a gav... Ay, me mató todo. ¡En qué pegas estoy muerta! ¡Soy a gavir, y yo voy a ir a las torteras! ¡Me ganamos! ¡Sí, sí! La jugada de la partida Estaba bien nuestro Hanzo Si, hacía un doño Lo que pasa es que yo vi y le tiré el ulti No, pero no me acordé el Hanzo Le tiré el ulti, no, no sé Estaba bien el Hanzo Ah, está duro ahí Bueno, y ahora si ahí lo dejo yo Estamos en dos horas y voy a Con las doce Muchas gracias Bueno, sabio likes, sabio likes Muchas gracias Aunque ya no está bonita, pero igual muchas gracias Al que vea después en un futuro Bueno, ya nos vamos Chau chau chau